Ministra de Educación, Praxis López. Bueno, jornada de inauguraciones en Itusengó, pero sobre todo de aniversario de esta localidad donde también, bueno, usted tiene su raigambre seguramente, ¿no? Sí, la verdad que acompañar el día del cumpleaños de Itusengó, este es nuestro pueblo natal donde nos vio crecer, donde conocemos cada lugar que hoy se inauguró. Porque sin duda esto es muy importante desde la noche, desde los lugares de iluminación, de cordón cuneta, pues decía que eso da la posibilidad de que tenga el nivel las casas, como no se inunde. Y después, bueno, hay lugares que se van a seguir construyendo por el gobierno de la provincia, no lejos tampoco de ahí, va a haber otra escuela secundaria que se va a construir, esperamos concluirlo para el año que viene. Así que estamos en eso. Y después venir a esa entrada que fue realmente, nos atravesó a los Itusengueños, como decimos siempre, y fue realmente muy feo. Yo que vengo todos los fines de semana, y hoy se concretó y ahí vamos por más, decía el gobernador, pidiéndole al intendente que se ensanche la calle, la coma y el asfalto, porque eso va a permitir otro acceso, porque hay mucha población ahí. Ya van y caminan, y peatones, ciclistas, etc. Así que la verdad, y venir acá al hospital, donde nacieron mis tres hijos, así que la verdad, y venir y encontrar en estas condiciones, cómo creció el hospital, realmente siguen habiendo médicos, realmente es muy comprometido en ese sentido, y tenemos realmente todas las especialidades. Así que eso realmente hace muy bien a Itusengueños. Así que la verdad que estoy en un día especial para Itusengueños, que mando salud a cada uno de los itusengueños, lo que hicieron historia, como decimos nosotros siempre, realmente es un gusto estar aquí. Ministra, hace pocos días el gobernador estuvo con el embajador de Alemania, viendo una cuestión vinculada al tema educativo, educación dual, y pensaba en la aplicabilidad en esta zona particularmente, que está mirada respecto de un proyecto de desarrollo muy importante, y esa vinculación del alumno que sale de la escuela secundaria con el mundo del trabajo. Sí, nosotros tenemos algunas experiencias al respecto, porque hicimos con Tipo IT, hicimos con TN Plata, eso sería la educación dual, ahora con Alemania ellos serían los inversores en ese sentido, y acá tiene que ser el tema de la madera, y tenemos que pensar también en la mano de obra que se va a venir para el puerto, fíjense lo que generó Corrientes, hoy el puerto de Corrientes, hoy realmente tenemos que pensar en esa mano de obra, esa formación profesional, así que digan si no es importante, así que bueno, comprometí que la otra semana en lo posible, antes que Consejo Federal, voy a estar en Buenos Aires para tratar ya directamente este tema, y empezar a caminar en esa educación dual con Alemania. Es decir que ya tal vez el próximo ciclo electivo encuentre con primeras pautas de desarrollo de esta... Sí, si empezar a trabajar con eso, ¿cómo va a ser ese convenio? Nosotros tenemos algunos antecedentes con Alemania que lo hicimos con Lievic, con la yerba mate, que estuvieron visitando los alumnos, pero esto sería otra cosa, porque esto sería la formación profesional netamente, así que ellos que tienen avanzado en ese sentido, sin duda va a ser de gran apoyo para Corrientes, así que sí lo vamos a hacer.